Yo busqué en la memoria, en los bosques, el cielo, unas palomas Poco a poco entre banderas implacables se asomaron con su aroma Una mañana como flechas certeras, terrestres, desnudas Se abrieron en invierno como gotas de racimo y se dejan amar Se deshompe del viento con besos sin distancia Justificando el tiempo, la vida y su fragancia Magnificas enseñan mientras todos duermen Todo el amor y bailan entre las dos se entienden Y verás que si hay paz, ¿dónde vas? Si que hay paz, caminando sin mirar a los demás Las piedras tienen espíritu, dice nuestra gente Por eso no hay que olvidarse de conversar con ellas Hay piedras positivas que las machis ponen Para que dancen en su cultur Hay piedras negativas que brillan como vidrios Y solo dan sombras de luz Se deshompe del viento con besos sin distancia Justificando el viento con besos sin distancia Justificando el tiempo, la vida y su fragancia Magnificas enseñan mientras todos duermen Todo el amor y bailan entre las dos se entienden Y verás que si hay paz, ¿dónde vas? Sí que hay paz, caminando sin mirar a los demás Y verás que si hay paz, ¿dónde vas? Sí que hay paz, caminando sin mirar a los demás Y verás que si hay paz, caminando sin mirar a los demás Y verás que si hay paz, caminando sin mirar a los demás Y verás que si hay paz, caminando sin mirar a los demás Y verás que si hay paz, caminando sin mirar a los demás Y verás que si hay paz, caminando sin mirar a los demás Y verás que si hay paz, caminando sin mirar a los demás Y verás que si hay paz, caminando sin mirar a los demás Y verás que si hay paz, caminando sin mirar a los demás Gracias.